Buenas tardes, buenas tardes, queridos raros, chino peli, la nueva pata Para Jenny, la chinita Jenny, Karina y Chino, Chávez y Aide con cariño Te diré amor, te diré vida, pero tú te volaste de mi cariño Te lo digo, yo te entregué, y el pago que me diste Y ese engañado, y ese miedo, detrás de mi corazón con tus mentiras Ahora sufro, ahora lloro, te guardan aquel amor, que un día te olvido Marechino, Juancito, con cariño, hombre Marechino, Juancito, con cariño, y ese engañado Y ese engañado, y ese engañado, y ese engañado Y ese engañado, y ese engañado, y ese engañado Ahora tú, te volaste de mi cariño, te volaste a mi cariño Y ese engañado, y ese engañado, y ese engañado que me voy que un día te vengo Para Pamela ¿Dónde está Pamela? Con mucho cariño y su amor Ya se fue Ya se fue Buenas queridas Queridas Quisar Y por siempre El coñique Salud Para bailar Acho Puguito, Pichaca Y todas las baterías de Pichaca Acho Puguito, Pachocito Que te vengo Te di mi vida Pero tú Te volviste de mi cariño Te doy mi amor Ya te entregué ¿Qué pago que me diste? Te has engañado Te has humillado De tratarte mi corazón Con tus mentiras Ahora subro Ahora lloro Recordando aquel amor Que un día te vengo Que un día te vengo Las botellas 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 Amigo, no eres quien ya no es tanto Estás acabando con tu vida Esa mujer no te ha querido Esa mujer te ha engañado Esa mujer no te ha querido Esa mujer te ha engañado Si puede marcarse Esa mujer te ha engañado Mi corazón me da Para Quindosita con cariño Amigo, no eres quien te ha engañado Estás acabando con tu vida Esa mujer no te ha querido Esa mujer te ha engañado Esa mujer no te ha querido Esa mujer te ha engañado No te ha engañado Esa mujer 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 no te ha engañado Gracias.